Este viernes la Secretaría de Energía nos invitó a conocer a varias senadoras y senadores el avance de la construcción de la refinería urmeca ubicada en Dos Bocas, Tabasco. Pero antes de hablar de ello, empecemos por el principio. ¿Qué es una refinería? ¿Por qué se habla tanto de este tema hoy en día? Una refinería son los espacios donde se ubican los procesos de separación física o conversión necesarios para la transformación de hidrocarburos en productos refinados, como los combustibles y especialidades. Es decir, es una instalación industrial en la que se transforma el petróleo crudo en productos que son útiles en nuestra vida diaria. Con esta gran obra de tecnología se va a incrementar la elaboración de estos productos en nuestro país. Por ello, con la visión y el empuje de nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, es que se desarrolla este proyecto. Realmente esto que estamos viviendo es una cosa fuera de serie. Estar aquí en medio de esta construcción es impresionante. Estamos aquí ahorita en una de las plantas conquistadoras. Y pueden ustedes ver, esta altura tiene 86 metros, creo que nos dijeron 87. Y decía uno de los compañeros que cuando estemos grandes, cuando seamos mayores, vamos a poder decir que estuvimos en la construcción de una de las refinerías más importantes, no solo de nuestro país, sino yo creo que de México. Realmente esta obra es fuera de serie. Me da mucho gusto que en nuestro país esto sea una realidad el día de hoy. Qué maravilloso. Ustedes ven esto. Que no solo reforzará la seguridad energética de México con el incremento de la producción de gasolina y diésel, sino que sumado a la producción de las demás refinerías del país, que hoy también están siendo actualizadas, lograremos reducir la importación, es decir, lo que compramos a otros países, de un producto como el petróleo, que es nuestro. Como tabasqueña, estoy sumamente orgullosa y emocionada de que sea precisamente Tabasco la entidad sede para esta gran palanca del desarrollo nacional. Pero además, me llena de alegría el efecto multiplicador económico en esta región del país, con los beneficios adicionales en el desarrollo de bienes, servicios, empleos, comercio de materiales, infraestructura y, por supuesto, el desarrollo del puerto de Dos Bocas. Pudimos ver que esta refinería, que será la mayor de México, está conformada por 17 diferentes plantas, que cada una tiene una acción específica, haciendo un completo proceso de transformación. Además de contar con múltiples e importantes medidas de protección y preservación del medio ambiente, empezando por nuestra agua y nuestros manglares, con acciones muy importantes de reforestación. Esta refinería tabasqueña rendirá aproximadamente un 22% de la demanda del país. Está diseñada para producir aproximadamente 290 mil barriles de gasolina y diésel. ¿Es motivo de orgullo? ¡Claro que sí! Todas y todos debemos sentirnos orgullosos de este gran trabajo, de las y los ingenieros y constructores mexicanos, y de todas y todos quienes contribuyen con su trabajo desde las diferentes especialidades. Mi reconocimiento a la Secretaría de Energía, agradeciendo de nuevo esta invitación a la secretaria y deseándole mucho éxito, además de decirle a todas mis paisanas y mis paisanos que todas y todos debemos estar orgullosos de esta magna obra para nuestro país.